y cargas con algún dolor ya dicho sobre el tema de papá sentiste que pudiste hacer más y el lunes cuando yo fui a la casa yo no entré a la habitación yo entré o sea como lo tomo como que no me despedí entonces no quise ver no quiere recordarlo y quiero que tú sepas que cuando mi papá fallece que que le pasa lo mismo a mami a mi hermana que te empieza a extrañar a ese familiar quién es tu héroe en la vida mamá porque sin duda el show de louis ni qué significado para ti hay hecho de louis ni tú crees que exista algún plan macabro contra lo mismo incorporan para afectarlo de alguna u otra manera a través de su plataforma dios mío qué pregunta si tuvieras que darle un consejo en estos momentos cuál sería y por qué y el final yo tenía una relación donde yo estaba mi amor que no comía que no dormía que no me sigo cuánto y depresiva mamá casi depresiva muchachos grave o sea que está soltera estoy muy feliz como dice colombia alcántara feliz porque el del 6 al 13 de junio me voy a brasil voy a estar conociendo sao paulo y también río así que te invito a que te vayas conmigo y con mis amigos de vuelta al mundo a conocer este espectacular país de suramérica donde está la zamba donde está la amazonia así que nosotros felices y por eso te invito a que te vayas conmigo del 6 al 13 de junio con los amigos de vuelta al mundo que te incluye todos los boletos aéreos el transporte el hospedaje con desayuno incluido visita el cristo del corcovado y también escalera de celarón pan de azúcar angra dos raíces entre muchísimas cosas que vamos a estar por allá yo voy claro yo estaré acompañándolos a ustedes así que ahí está el precio y tenemos disponibilidad de pagos vayan hablen con mis amigos de vueltas al mundo para que ustedes la pasen fenomenal este verano por brasil junto a mí y este programa llega gracias a i i gracias por estar en sintonía conmigo en mi canal de youtube muchas gracias ustedes no se imaginan lo feliz que me hacen hacen mucho yo siempre estoy revisando los comentarios en las redes sobre todo aquí en youtube y mucha gente me pedía a gritos que entrevistara a mi siguiente invitada que tengo aquí yo debo que reconocer de manera pública que para mí de las pocas personas nobles con un corazón grandísimo solidaria que otra virtud tiene buena gente que usted no se imagina buscle busca la vuelta a todo el mundo tengo casi tres años al lado de ella en el show del winni para mí es un poco complicado entrevistar a veces mis compañeros y en esta oportunidad se encuentra conmigo yari xan valdez que te pidieron en verdad con esa introducción estoy sorprendida tú sabes que tengo mucho cariño mucha admiración siempre te lo he dicho pero me sorprende que tú digas que te estaban pidiendo la entrevista y me lo escribieron varias personas porque yo en verdad yo nunca pensé que tú me iba a pedir y como si como yo no vivo como que pendiente a eso y yo sé que esto es un negocio se trata de número yo dije yo no soy la que le va a resultar en este momento y nunca lo pensé como tú me lo dijiste y yo fuego pero realmente yo no lo estaba esperando bueno en nuestro caso aquí no solamente me importan los números me importa más que nada conocer la gente eres mi compañera me encantaría que la gente conozca un poco más de esa persona de todo lo que ha tenido que pasar para estar ahí está muy bien y por ahí vamos Yarisa tu primera experiencia en radio fue no frustrante pero fue como difícil porque llegas nueva a tu primer trabajo y automáticamente hay una salida y tú entras sí cuando me tocó sola 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 solita sí fue muy difícil porque antes de mí en 1104.5 estaba y bon sí y bon tiene una voz así como chivirica esa voz que le gusta a los hombres que conecta y siéndote muy sincera yo nunca conectado conmigos él no la gente me dice esto se habla bonito pero yo siento que yo tengo un gallo insoportable entonces me costó yo escuchaba mucho a luigny y a rober sánchez como lo hacían y lo tomaba de referencia porque si en la terapia urbana que luigny hacía en las tardes él llegó como en dos o tres ocasiones invitarme y yo sabía más o menos yo veía como él cerraba los canales el tema de los punchline con las llamadas la música los efectos entonces yo observaba mucho eso pero fue muy difícil para mí porque yo sentía que no lo hacía bien y no a mí no me gustaba mi voz pero poquito a poco realmente los oyentes me fueron dando el feedback el whatsapp aumentó de comentarios y empecé a tener confianza en mí pero tú crees que solamente fue la voz que gustó no también el físico ayuda un poco amiga no creo que fuera vos sí porque yo no me vendo tanto en las redes y quién es que está ahí que está el truco como no te vende es tanto cuando la gente te ve automáticamente se impresiona si a mí había pasado dos cosas una que la gente quería que yo era más grande y yo soy pequeña y que me encontrado con entre la calle me dice hay pero todo igualito la de la foto ya no sé por qué es una sorpresa pero si eso me impresionaba los oyentes de porque realmente cómics era como que una familia ellos me conocían sin yo salir al aire por luis ni por peluche y ellos ya sabían de mí y me mencionaban a la jefa a la directora me voy a pasar con tanto minuto y yo más o menos tenían conocimiento también al momento del entrar no fue tan difícil en ese sentido porque muchos me conocía entonces me dieron como que el chance de ellos pero antes de tú llegar a dirigir porque cabe mencionar que ya rixa yo creo que ha sido la única mujer que ha dirigido una emisora urbana yo yo creo que no me parece que creo si no me equivoco que sucedió para mortal lo que pasa es que no recuerdo a nivel de historia pero si han existido otras mujeres y yo tuve una profesora en mi escuela de locución que trabajó también para emisora de radio perfecto entonces cuando llega joven de dónde vienes o sea cuando digo de dónde vienes que hacías antes llegar a los medios bueno mi primera experiencia en todos los sentidos de gracias a grupo lópez ahí fue la primera vez que me senté en una para la cámara y que me senté detrás de la cámara y que ponche una cámara y que me puso un micrófono y que aprendí a editar aprendí a estar en piso a llevar café todas mis experiencias fueron ahí porque yo llegué a grupo lópez por una pasantía de la universidad entonces ya después de ahí hay necesitamos un editor si yo se edita pero mentira mi hermano yo no sabía nada aprendiendo día jueves y viernes y a partir del lunes me tocó sola en final con en mi vida había trabajado con más ni nada entonces trabajé en grupo lópez dos años me voy para los eeuu duró como dos meses y cuando regreso me piden estar en bits que no sabía nada de radio mucha gente considera este tipo de cosas como un negocio para hombres como si no para ti afrontarlo en verdad no fue no fue tan difícil hasta que me di cuenta que muchos de los artistas nunca hacían el acercamiento conmigo sino directamente con peluche o con luis ni porque me veían como la muchachita de mix la niña de mix pero al final la que tomaba la decisión eras tú entonces después sucedió que poquito a poco no sé si es porque ellos consideraban que el único peluche eran complicados se acercaban a mí y fueron muy pocos los que me reconocieron por eso yo les saco mi plato aparte a par de artistas como cuáles a mozer a lápiz el primer artista que me dio la confianza que fuese mi soy se sentó conmigo fue la consciente entonces lápiz mozar el mayor porque también en la calle cuando me veían me distinguían no me daban de pala sin bala ya en calor blanquito con chimbala tv guns en su momento también con un manager cuando empezó que recuerde esos ya vi estudiaste publicidad sin publicidad no estudiaste comunicación pero sin embargo están vinculadas si visualizaste en los medios me visualizaba en los medios pero a nivel de trabajar en comerciales de televisión detrás de cámara nunca me imaginé como frente en un momento sí como cuando me tocó trabajar en pisos para mi 47 para un programa que se hacía a las 7 de la mañana como que guau se ve como chulo pero yo me veía detrás de cámara con los técnicos yo criticaba mucho los comerciales la película el tema de la continuidad yo decía pero ese vaso no estaba aquí y ahora sí está ahí pero estábamos para acá entonces eso era lo que me gustaba tu decisión más difícil como profesional pero quizá la gente no mi decisión más difícil estoy sincera no fue difícil no fue difícil porque ya cuando cuando pasó yo sentía la seguridad y fue cuando luis ni salió de mix y no pasó y h media hora y me preguntaron o aquí o allá pero quien te pregunta un superior a ti o la gente común y corriente no un superior un superior mi jefe no aguantó de una vez porque se conocían de mi amistad porque independientemente que éramos compañeros de trabajo conocían que había una amistad con luis ni porque cuando yo empiezo a tener conversaciones con luis ni fue antes de yo trabajar en la emisora era yo estando en el canal aquí era cafecito un café yo me sentaba para el vídeo telemisora escuchaba la canción en horario de almuerzo y ya entonces cuando él cuando ya yo estoy que mi primer día con él fue terrible creamos una gran amistad entonces peluche luis ni yo éramos así y dónde fue que me quedé ah bueno entonces ese día una ese día una superior recuerdo que él publicó eso a las 10 de la mañana o a las 9 10 o 9 y si vamos a decir que fue a la día la día y 15 ya estaban conmigo en la oficina porque sabían porque con ello parece que estaban seguros de que lleva todo esa decisión le diste le dijiste de buen tiempo o auto en un automático tú le diste una respuesta un automático de la respuesta dije es que yo no voy a dejar el programa yo no quería irme de la emisora porque que alguien dice que le pasó eso en un momento pero ya después con las experiencias que le había vivido ya no le dolía pero yo sentía a mí es muy mía o sea yo los fines de semana que yo voy a indicar lo primero que hacía la monitorea que estaban poniendo las otras emisoras y que y si me estaba sonando yo me sentí yo sentía que se me estaba como fuera mía entonces quizá el tema de las decepciones en ciertas cosas que pasan en los trabajos normales en el momento que me tocó no lo pensé dos veces y de valió la pena yo creo que sí yo creo que sí aunque no tengo que todo difícil esto difícil muchas cosas que no me gusta que no conectó que me cuesta y tú lo sabes todos lo saben pero siento que sí que valió la pena he aprendido otras cosas porque yo creo que había llegado como que a mi top en el tema de la emisora si quizás hubiese podido tener otras oportunidades continuando en la emisora pero ya allá creo que he llegado a mi top entonces esto me ha ayudado a aprender otras cosas con con luis ni en el show he podido desarrollar otras cositas y ahora también con el tema de fogarate para para cerrar tema quizás así profesional y no un poquito más a lo personal es una pregunta que se realiza juan esteban también te la hago a ti porque quizás tú puedas visualizar cosas desde otro punto de vista y tú conoces muy de cerca a luis ni obviamente tienen tantos sueños juntos tú crees que exista algún plan macabro contra luis mi corporal para afectarlo de alguna u otra manera a través de su plataforma dios mío qué pregunta es que con dos cosas que yo he visto yo creo que sí y he visto cosas nos de desde antes que iniciar el show antes desde antes que iniciar el show él simplemente es un horario de cuatro horas llegué a ver comentario por detrás y después lo llamaban que lo que estaba acabando y desde antes yo creo que sí y yo no sé si no creo que sea por envidia no sé en verdad no sé por qué y lo que no se dan cuenta que no sólo con luis ni si él tiene una empleo manía que también afecta quieren destruir a él y a todo lo que está con él se creo que no se vale no se vale te pide consejo luis ni no pero tú a él sí no hace mucho bueno si no consulte lo que pasa es que cuando ya cuando él me consulta ya él tiene la decisión tomada es como para confirmar que tú crees a nivel laboral en yo es que como quizá yo me pasó muchas horas con él pero a nivel pero no te creas una que no que estamos sentados al lado del otro porque él sale mucho él sale mucho yo estoy allá pero no que no que tenemos contacto a veces terminamos el show y quizá yo vengo a ver a las cinco de la tarde si pasó por allá si no nos vemos y había a nivel personal él este hombre más complicado y lo pienso preguntar si tuvieras que darle un consejo en estos momentos cuál sería y por qué mi esquina y en qué momento me acepta pregunta yo no sé nada si tuviera que dar un consejo yo creo que sería que le dedique más tiempo a su familia a su esposa a sus padres a sus hermanos fuera del trabajo creo que eso no pero tú puedes decir lo otro también tranquila dale ya vi yo que trabajo contigo noto mucho lo como eres desde el punto de vista familiar sé que tienes una unión familiar muy muy grande y la verdad admirable quisiera tener esa 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 misma relación y yo pienso lo mismo de ti y de padre y madre porque la verdad me gusta escucharte cuando estás hablando de tu familia y de tus hermanos eres la mayor de tus hermanos de padre y madre soy la mayor de padre soy como la mediana y de madre estoy de mayor la mayor sí porque lo tuyo me los nuestros exactos entonces siendo la mayor eso implica para ti una responsabilidad para tus hermanos menores o tú debes ser un ejemplo para ellos o lo ha sido yo creo que sí que lo he sido y sin buscarlo si tú supieras porque lo que pasa es que mi hermana y yo nos llevamos un año somos contemporáneas siempre hemos sido como el soporte una de las otras somos tan diferente si hasta físicamente relativamente diferente en personalidad en gustos en accionar súper diferente pero siempre como que y cómo ha sido no te sé decir en verdad lo que pasa que por ejemplo cuando mi mamá tenía que trabajar y que no había quien no cuidar así no quedaba una de ellos sol en la casa y siempre siempre toda la vida compartimos habitación nunca tuve mi habitación para mí sola como entonces pasamos mucho tiempo junta mucho tiempo junto entonces entiendo que fue así que fluyó simplemente no no que se dio entonces con el tema de ser un ejemplo para con para con mi hermano que tiene 15 16 años si los varones son diferentes el primer varón de mami después de dos hembra que la sombra no o bueno por lo menos con nosotras nosotras pensábamos mucho para el sale el agua mami que lo varón no es así entonces quizá en ese aspecto del respeto de la disciplina si uno intenta hacer cuando mami tiene sus crisis y manda que uno lo llame habla con él y habla con él pero lo varón es un esfuerzo si se me escucha y creo que tengo mucha confianza conmigo en temas que no hablaría con mami sí sí quizá está de la misma edad sí de la misma edad pero no es fácil lograr eso hay cuánta cotorrique dale sí 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 pero yo creo que sí que en ese aspecto me preocupa y me interesa ser un ejemplo tu madre obviamente tu madre no sé que es importantísima para ti es un pilar y si algo que tú nunca le hayas dicho lo que no le había dicho se lo dije hace mucho y fue algo que me dio un momento que pasé que me dolió mucho y después le dije tú no me dijiste tal cosa tal cosa tal cosa me dolió mucho pero tú tenías la razón pero reclamó cuando se lo dije no no cuando ya te lo dijo sí tira le piedra ese sentimiento yo terminó una relación donde yo estaba mi amor que no comía que no dormía creo que sigo cuánto y depresiva mamá casi depresiva muchacho grave y mami fue y se me sentó en la cama a las 7 la mañana tira le piedra ese sentimiento ella quería llegar a dos y que yo tuviera nueva entonces años después empezamos a tener más confianza y un mamá me pasó por una situación de esto te acuerdas como tú me dijiste que le tiré piedra ese sentimiento y yo no te entiendo y me ha pedido como disculpas en el momento pero fue duro para mí muy duro superar eso conchos y porque no era lo que necesitaba escuché en ese momento con el tiempo fue que me di cuenta que tenía la razón pero en el momento no era lo que necesita era como más frustrante el proceso que estaba viviendo esperamos duro sacrificios que ha tenido que hacer para quizás estar donde estás dejaste de hacer cosas por estar donde está realmente no yo creo que mi sacrificio mayor es hace mucha pantalla delante de la gente ser hipócrita no que la gente entienda que yo tengo el más caro que tenga la grande joya que yo creo es un sacrificio pero después nada y nada mi hermano yo siento que a mí todo se me ha dado en el momento correcto de la forma correcta y espero que así siga haciendo todo en mi vida ya vi el año pasado nos enterábamos tus compañeros obviamente de la pérdida de tu padre una pérdida inesperada buscando lágrimas no aunque solamente que la gente conozca un poco que una pérdida inesperada no ven esperamos estaban preparados si estamos preparados porque lo que pasa que los últimos 10 años de vida de mi papá fueron de pura enfermedad depurada de una de puros procesos mi papá se quemó una bomba de en santiago una ocasión se como la cara y los brazos él estaba en una siempre los cuentas pero como que no lo dijeron él fue echar combustible no me va a trabajar trabajaba para una empresa que mi familia le agradece bastante por cierto la gente para propagas propagas y ellos se portaron muy bien con muy bien riche yo no te puedo aplicar y con mami dios mía hasta el último día de su vida entonces creo que hace más de 10 años realmente como 15 y papá se quemó una bomba de gas él trabajaba como técnico en instalaciones de tanques de las bombas o sea lo que no se ve lo que está dentro de la válvula la cosa es ingeniería mi papá se encargaba de esto y mi papá no fue estudiado no fue licenciado nada eso fue la vida que aprendió los que tenían título tenían que hablar con él para que tuviera sí que fue uno de sus sueños frustrados porque cuando él le dio la cv años después tuvo que dejar la escuela porque él quería estudiar en la universidad recuerdo que él hizo primero y segundo y cuando estuvo haciendo tercer y cuarto que se hacía junto los sábados un día entero fue que tuvo la cv entonces él se comió una bomba tuvo una cv después de la cv es que llegue el tema del cáncer el primero tenía como que una masa en esta zona y se la tenían que estirpar de repente la masa vuelve y nace no sabemos qué pasa en esta zona la laringe cáncer de la laringe ahí es que no entonces tuvieron que hacer una tracheotomía sino los procesos más difícil que no se lo deseo a nadie entonces cáncer tracheotomía hay que hacer le dieron como quimio y radio hay plena pandemia tú tuviste que acompañarlo en algún momento en la pandemia bueno recuerdo que para él cuando le dio la cv que empezaron el tema de la convulsión de la primera conclusión que le dio mi papá que lo agarró fui yo cuando cae al piso un sábado a las ocho y media de la mañana yo me estaba opinando que iba para el inglés y me va a dar sentado en la mesa con una tabla jugando solitario y mi papá está hablando conmigo y de repente a mi papá se le fue la mirada y se cayó de la silla y empezó y yo fui mami mami y yo lo agarré esa fue la primera convulsión entonces esos momentos si él cuando le dio el el acb yo estaba en la clínica el grito de la hay que viró los ojos y que cuando le dios yo estaba en la clínica y yo lo escuché no lo vi pero lo escuché y no estaban dando y ya le estaban dando mami la prescripción para que comprara algo porque él duró una semana con dolor de cabeza y ese momento tuvo ahí entonces en el proceso del cáncer si los años de pandemia yo tuve en con mami en la casa hasta que yo me voy de la casa porque yo me fui como 2022 2021 final 2021 por ahí creo que fue de la casa ya a un espacio para mí de todos esos procesos y ariza que viviste con tu papá dolorosos de por sí eso te dejó algún aprendizaje hay mucho siempre bata la familia como la salsa de rubén blad es más nada de amor y control y mi papá era un hombre que conocía gente y este funeral por ahí de florente que no te puedo explicar pero mientras se tuvo en cabo mi amor y hay parte de la familia que tampoco pasa tiene que estar claro de eso entonces ese es el culito el que siempre está entonces era mamá y los hermanos tenía sus hijos grandes también con compromisos también estaban presentes pero hay mucho mucho primo mucho tío que cuando están en problemas económicos están ahí cuando se necesita de nota y esto no lo digo como un reclamo porque todos tenemos nuestro compromiso y en el día a día con chalón no se le escapa te escribirle a alguien importante te lo digo porque me pasa yo llevo dejando a la gente en vista y me encuentro con eduardo y por cierto y ahí te dejen visto que no se quedan y yo entiendo el tema de los compromisos pero que yo creo que desde el 2020 hasta el 2023 por lo siempre es decir que la familia la que siempre mata y cargas con algún dolor ya dicho sobre el tema de papá sentiste que pudiste hacer más y quizás no lo hiciste no tú sabes que mi papá falleció un miércoles pero ya desde el lunes sabíamos que le quedaba que eran horas y el lunes cuando yo fui a la casa yo no entré a la habitación yo entré o sea como lo tomo como que no me despedí donde entré ya estaba muy deteriorado muy entonces no quise ver no quieres recordarlo y quiero que tú sepas que cuando mi papá fallece que le pasaba lo mismo a mami y a mi hermana que tú empieces a extrañar a ese familiar era desde antes del cáncer ni siquiera esa época como para atrás el hombre que era pero no quizá eso quizá si hubiese entrado a la habitación y le decía algo creo que quizá eso después yo creo que que tuve ahí para mami y mira que mi hermana era el real apoyo en los cuidados de mi papá porque así como tú me ves yo estoy muy vergonzosa entonces a mí me preocupaba que él se sintiera mal de que yo lo viera de cierta manera además yo no voy para poner una inyección por ejemplo mi hermana le pone una inyección y mami normal y para medir el azúcar no doy para eso entonces quizá para esas cosas pero cuando creo que cuando ella adoptaban descontrolada quizá yo servía para calmar para darle apoyo exacto calmar las aguas ¿quién es tu héroe en la vida? mi mamá ¿por qué? sin duda yo me pregunto si todo lo que me he vivido por mi madre y por mí si yo lo hiciera sí porque mi mamá se separó de mi papá cuando mi hermana tenía meses y yo tenía como un año ya tú sabes mi mamá no contaba que le pedía adelanto de la del sueldo al jefe mi amor y así que se lo descontaba en la próxima sabiendo el jefe que tenía dos niños chiquiticas y ella volvió no había una consideración sí no había una consideración mami sin duda ella está clara sí ella está clara siempre llorando por ti todavía me ha pasado una entrevista donde yo no llore por mami se lo merece mi elquina qué fuerte vale la pena sí la amo y mira que estamos quilla no sé un par de días desde el domingo estamos quilla seguro por una tontería por una tontería sí pero me mordí la lengua me trae el orgullo y la llame hoy no habíamos hablado qué te indigna yarixa qué te molesta ay me molesta que me hablan mentira miquilla que me hablan mentira cuando yo siempre yo y que me oculten cosas sin necesidad yo soy una persona que que soy que yo no sé por qué yo entiendo todo de todo el mundo entonces yo no sé por qué si tú supiera que siempre quise estudiarlo siempre tuve como que después de publicidad esa es psicología pero no sé por qué no me aporto en eso entonces cuando conchale yo te abro mi corazón tú sabes cómo yo soy por qué háblame mentira por qué esconderme cosas o sea es eso no me gusta ver que maltraten a los niños no me gusta la violencia o sea son cosas que me molestan que me indignan eso y eso y lo que te saca de tu centro la impuntualidad la impuntualidad sí me saca me pone loca te estresa me estresa sí 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 me saca de mi centro el no poder tener el control de mis horas y de todo lo que tengo que hacer le he bajado le he bajado mucho a veces siento que ya soy más relajada de la cuenta con el tema pero antes eso me des y cuando yo veía que yo hacía tanto sacrificio para estar en un lugar a una hora y que yo veo que el otro llega relajado una hora después esas son cosas que me sacan de mi centro el medio te ha dejado amigos reales sí reales sí creo que el único amigo real como que cada uno se comprende peluche siento que es mi amigo yo llamo a peluche tengo un problema hoy sé que va a aparecer aunque tenemos muchos días que no hablamos Mariela Mariela Guerrero yo siento que ustedes mis compañeros también aunque no tenemos una cercanía así como que terminaba el programa cada quien pero yo sé que si en algún momento necesitar a alguien algo de cualquiera yo sé que sin duda estaría no somos íntimos cada quien tiene su vida pero yo creo que sí yo creo que sí el show de Luini ¿qué significado para ti? ay el show de Luini desde que si tú supieras que yo creo que yo le tengo más valor al show porque hiciste Fogarate sí ¿y por qué? porque veo la la diferencia nosotros siempre nos tratamos como hermanos literal sí nos tratamos como hermanos y podemos tener un conflicto al aire y se apagó el micrófono y lo que hay es risa entonces el show significa mucho para mí creo que Luini ha depositado confianza en mí en muchas cosas y siento también el proyecto como que muy mío he aprendido muchas cosas a nivel de YouTube de bregar con personal de bregar con compañeros me ha dejado siento que el show me ha hecho hasta mejor persona ¿estas acciones que te había dado el show? ay esa nominación al soberano sí yo no me lo esperaba no me lo esperaba de verdad porque uno está acostumbrado a hablar del otro pero que nosotros estuviéramos en esa posición de verdad el día todavía yo fui al premio porque me obligaron ella no quería ir todavía nosotros hablábamos del tema y yo no me creía que nosotros estábamos nominados de verdad eso para mí sí eso implica una responsabilidad de parte del show porque claro tú lo sabes aquí estoy como como entrevistador no me quiero como ver involucrado ¿verdad? entonces para ti que tú eres como después de Luini obviamente cuando Luini no está tú eres la cabeza tú eres la que lleva el control no la líder no la líder pero sí la que puede diríamos no caramba la palabra se me va manejar a nivel de temas técnicos y de producción ahí sí sí yo creo que sí yo creo que sí Richard de que hay yo creo que para todos siento que ahora como que tenemos un mayor peso todos como que tenemos que seguir dando dando lo mejor y cuando en el caso de la nominación de nosotros que no solo fue porque un programa que genera un sonido sino porque hay un tema de rating de que hay un tema de pauta de comerciales claro que sí yo creo que el mantener eso o aumentarlo hay hay una responsabilidad si te tocara ser la productora del show de Luini mejoras que harías cosas que innovarías si me tocaras el diablo al suelo ay Dios Richard yo no sé no tú sí sabes no yo no sé no no sé qué harías con el show de Luini lo dejarías tal cual o tú harías cambios pero cambios que tú puedes entrar gente saca gente no me refiero a eso no sé siéndote sincera a mí yo siempre yo no sé si ustedes estarían de acuerdo porque yo nunca lo he hablado con ustedes creo que un día se lo tiré por encimita a Luini a mí me gustaría tener quizá una pizca más de humor en el programa yo creo que sí si tuviera que hacer un cambio introduzco eso en la mañana uno sale de la casa y eso tapone y te lo digo yo que venía de la zona oriental recorría la ciudad para llegar a la Lincoln con chale usted quiere desestresar y yo creo que eso ese cambio a nivel de los talentos en verdad como que yo no sé si porque me siento muy cómoda pero sí casi tres años bueno con alguno de los talentos porque tú mencionaste algo ahorita en relación a Fogarate qué tan difícil ha sido para ti estar detrás porque ahí tú estás en la producción lo más difícil mira con placer tantas cabezas con pensamientos diferentes sí sí y no es fácil mi amor tenía a Luini y a Jason Jason es el hermano de Luini ay mi amor eso no lo aguanta todo el mundo sí Jason es un gran creativo es súper perfeccionista y ha aprendido mucho de Jason creo que todos creo que todos mira la letra pero yo creo que esa parte a nivel de de los talentos cuando se apagan las las luces las cámaras qué hace Yaritza normalmente como para mi casa me hago un tubi me quito el maquillaje no sé no para no fregar o me paro y ceno o me quedo dedico mucho tiempo a la cabina me quedo mucho siempre con los muchachos a qué hora te llevo a la cabina y a qué hora te vas yo llego prácticamente a las mismas 7 faltando 2 o 1 minutos para empezar el programa se lo encontramos en el parque y me voy es muy variante me podía a las 7 como podía a las 7 y media como podía a las 8 como podía a las 10 de la noche o sea 12 horas exacto solamente me he ido tarde dediqué a eso de las 11 de la noche en una sola ocasión pero me he ido a las 9 pero también me he ido a las 7 si yo cuando salgo sigo siendo yo porque yo no yo no yo no finjo allá como yo soy al aire y yo soy detrás de cámara con los muchachos yo mismo soy cuando salgo de ahí me gusta mucho pasar por la casa de mi mejor amiga creo que voy a hablar de los problemas de ella y me olvido de los míos pero pero llego a mi casa me tiro me quito la ropa me quedo sin ropa me hago un tubo y eso es lo que yo hago yo no hago muchas cosas ¿te gusta la soledad? sí en ciertos momentos sí me gusta la soledad creo que esos son creo que independientemente de que usted tenga pareja usted tiene que tener su momento usted tiene que reconectar con usted y hacer lo que a usted le guste sí no tiene nadie al lado una de las cosas porque tú eras una sensación en Instagram y ahora te escribes medio país ay pues me faltan seguidores te escribas mucha gente y la verdad mucha gente te enamora ¿qué debe tener un hombre para conquistar el corazón de Yaritza? entender mi trabajo una mujer que está desde las 7 de la mañana a las 7 de la noche difícil no me reclames si no he salido el viernes a las 9 de la noche de la cabina yo creo que es entender mi trabajo ciertamente quizás el tema de los detalles porque yo soy así también detallista yo soy mucho de actos de servicio en los 5 de la noche de amor busque actos de servicio no pues yo no sé ¿tú sabes lo que es actos de servicio amigo? ustedes saben díganme porque yo te quedo en un taco roto yo no tengo ni la menor ¿qué es esto? ay Dios en actos de servicio si por ejemplo yo me quedé aquí se me quedó el carro se me pichó una goma de repente se me aparece mi principio azul me dice ven a ponerte la goma de respuesta sí cosas como esa que yo creo que son productivas que te ayudan yo soy mucho de actos de servicio eso yo creo que eso es lo más importante y no controlarme la ropa no controlarte la ropa sí hombre le encanta de ser chica que son tu pareja ya vi te sorprendieron la salida de fogarate de Moisés Salce y de Verónica Batista de Moisés no o de Verónica sí sí es que ellos es que se pone un tema de Santiago ya tú sabes Moisés feliz defendiendo y yo lo puedo entender quizás lo admira Moisés Salce lo quiere no sé lo puedo entender no me sorprendió aunque quiero que sepas que en un momento yo lo vi tan entregado al proyecto que dije este tipo nunca se iría de aquí y él siendo como que el líder y yo veía los comentarios mucha gente lo llamaba le decía Moisés antes te odiaba pero ahora te amo en un momento lo vi como seguro pero no me sorprendió de Verónica sí de Verónica sí me sorprendió porque a pesar de que ella es bastante complicada y mira que yo ella y yo llegamos a manejarnos bien y yo dentro de lo complicada que ella era yo trataba verdad que sí de que ella se sintiera cómoda de facilitarse la de que cuando ella se quilla de Verónica tranquila y la semana que ella se fue hicimos un contenido muy bonito con ella con la ayuda de uno de los niños que ella ayuda y cuando yo vi que par de días ella se fue y dije pero yo no lo puedo creer que ella haya hecho algo como eso ella justamente me había dicho algo chulo la semana pasada a través de de WhatsApp de verdad me sorprendió me sorprendió si tuvieras que sentar a alguien para tener una conversación la que sea quién sería y por qué eh la que sea o sea del medio no hasta afuera hasta afuera bueno que no le gustaría hablar con tanta gente Richard de verdad porque por ejemplo yo conocí en una ocasión a Darillán que me gustaría sentarme con Darillán que hablar con Darillán que con Darillán y ahora es Raymond Ayala pero de Darillán que Romeo a mí me encantaría tener como que una conversación con Romeo es que me gustaría conocer como que la persona detrás del artista exacto y que tú le preguntarías por ejemplo a Bad Bunny también a Romeo si es verdad que era así tan coqueta la vida real la vida real no quisiera conocer como que porque por ejemplo estoy contando mis procesos que he vivido me gustaría también conocer o sea cuántas veces tuvo que levantar temprano tuvo que llevar así digo porque ahora vemos lo perfecto pero conocer eso exactamente vemos la luz pero todo lo que viene detrás creo que quizá eso y si tendrías que pedirle perdón a una persona quién sería y por qué en verdad yo siento que no tengo que pedirle perdón a nadie es un problema es uno de los grandes problemas que tengo que quiero tratar de que la gente se sienta bien y esté bien la gente se quilla contigo por unas tonterías de verdad como por unas tonterías que a veces tú no tienes ni siquiera el control de esas tonterías entonces siento que no le tengo que pedir perdón a nadie trato de de ser un buen ser humano justamente para evitar cosas como eso no me gusta herir no me gusta herir ni que te llenan tampoco ni que me llenan tampoco pero siento que todos tenemos que pasar por ahí claro para convertirnos mejores seres humanos en el amor ha sido exitosa o ha sido diríamos feliz he sido feliz no soy feliz he tenido solo dos parejas formales y he sido feliz no puedo quejar no me puedo quejar ya 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 dijo he tenido significa en pasado o sea que está soltera a ver si ya yo no quería que tú llegara ahí yo pensé que tú ibas a chancear no pero ya que estamos aquí verdad que no de la exclusiva está soltera agua va a beber pero soltera tranquila soltera en búsqueda no soltera tranquila nada de búsqueda todos tus procesos que ustedes han escuchado quizás no me ha tomado el tiempo para sanar muchas cosas y creo que del amor no no solo del amor yo creo que mi personalidad también creo que hay muchas cosas que tengo que sanar que tengo que mejorar como ser humano entonces estoy soltera tranquila 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 bueno ya ustedes escucharon la verdad ya vi algunos planes que tú quieras realizar fuera de lo que estás haciendo creo que pasa con el tiempo que usted está mirando mucho para que tú veas pero falta mucho para hablar planes quizás hasta fuera de los medios cosas que te gustaría hacer siendo te sincero quiero yo tengo muchas ganas de hacer muchas cosas a nivel personal fuera fuera del medio yo tengo un negocio con una amiga que es de de montaje de eventos por temas de mi trabajo y por temas de ella personales tiene familia ha sido un poco complicado el tema de de darle fuerza al negocio quiero que pero ella ya tiene un bebecito ahora quizás cuando tú un poquito más grande ya como que dale de lleno y duro a eso te ves llegando a lactar vestida de blanco no lo sé en verdad en verdad en un momento de mi vida fue un sueño pero ya no lo es ¿por qué? maduré es que siento que hay cosas muy importantes que ponerte el vestido blanco creo que hay cosas muy importantes de ahí no te estoy diciendo con esto que no me gustaría casarme si llegó bien pero esa ilusión en mi ya no está ¿y ser madre? ay sí en verdad siempre he querido un muchachito un varoncito pero como están los tiempos Richard de verdad cuando yo veo tantas cosas que pasan me da miedo me da miedo tener tener un hijo y conchi enfrentarlo a este mundo y todo lo que yo siento que cada vez está un peor me da mucho temor pero sí me da ilusión ay qué lindo un varoncito aunque mi abuela dice que van a ser gemelos señores señores si en la familia hay gemelos eso puede darse ¿eh Yaddy qué fue? según ella ¿tú te imaginas? están ahí escondidito y eso es posible que se ve ya vi de tus compañeros del show de Luini obviamente ya esto has mencionado que llevas a todo el mundo bien tratándolo bien para no hacerlo sentir mal pero contigo también tú sientes que se hace esa 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 retroalimentación de que también a ti te buscan la vuelta no no pero eso lo pasa con ustedes yo creo que lo pasa con todo creo que la única que hace eso es mi mejor amiga que me buscan la vuelta ah bueno que él también como que él él me deja que llegue a Miss Christine pero yo siento que conmigo no es así tú eres muy sólida sí tú no me suelta el guante no que va no no realmente es que lo que pasa es que en un momento en el show pasó algo donde tuve el mundo por detrás se unió y yo no sabía entonces yo decía Mirkina pero por qué son así el tema de ser cercana a Luini es un problema ya con los talentos que esa fue la vez que nos reunimos para hablar de la producción no yo creo que fue la única vez que me tomaron en cuenta para ese tiempo estaba a la pito ya ah no pues no sé pues yo no estaba ahí a mí me hubieron entonces yo te llamé para esa ocasión yo creo cuando había cierta turbulencia pero ser cercana a Luini es un problema aunque no lo creas te ha generado situaciones incómodas sí sí yo sé que por ejemplo los técnicos quizá no se desahogan cosas que quizá puedan tener la razón porque yo soy muy cercana a Luini quizá con ustedes le pasa también pero realmente yo yo sé manejar la situación he tenido problemas con él también porque él ve que yo también soy muy cercana a todos y que quiero protegerlo a todos y cuidarlo a todos tú eres como la mamá gallina y nadie de nosotros ahí no sé si la mamá gallina pero cuando todo el mundo explota todo el mundo está cerca de mí y me lo dice entonces eso es un problema con él con ustedes con los técnicos y es muy difícil muy difícil hay días que yo estoy insoportable ¿qué es lo que le pasa a gente? porque por todo el lado tengo un bombardeo y eso claro es difícil porque no puedo complacer a todo el mundo es muy difícil es muy difícil amiga agradecerte estos minutos la verdad señores echarme entrevistas yo estoy mala ay ¿cómo que se llama? ¿cómo que se llama? Rafa ay Rafael me enfocó y todo no pero yo feliz de verdad a mí me encanta conocer la historia me gusta conocer la gente y también llevarle como este contenido no tan morboso y quizás no tan fuera fuera de lo común que hoy la gente está viendo tú sabes que me he dado cuenta que tú no eres muy de expresar tu sentimiento pero con los actos de servicio que haces sé que quieres mucho a la gente sí, sí yo no soy mucho eso es acto de servicio ay que linda te quiero y a ti bueno compartan este video sigan a Yarixa en sus plataformas digitales para mí la verdad es un placer no se imaginan cuánto trabajar al lado de un ser humano como ella porque de verdad como dice ella nos busca la vuelta todo nunca la he visto molesta ni insultando a nadie yo sí yo me he arraigado como la pero no Yarixa de verdad es una tipa perdón por lo de tipa es una muchacha que transmite una paz que usted no se imagina de verdad que síganla y aquí está complacida verdad para muchas personas que querían que la entrevistáramos y que conociéramos un poquito más del ser humano gracias nos vemos en una próxima entrevista aquí en mi canal de YouTube Richard Hernández Te veo bye bye x Dai chau Gracias por ver el video.